Hola a todos y bienvenidos a su canal Curiography, donde aprenderemos sobre geografía y otros temas de interés. Este día les presento Top 5 de lagos más grandes de Latinoamérica. Comenzamos. Número 5. Lago Buenos Aires o Lago General Carrera. Es un lago compartido por Argentina y Chile, de ahí que posea varios nombres, siendo conocido como Lago Buenos Aires en Argentina y Lago General Carrera en Chile. Internacionalmente también se le conoce como Lago Chalenco, que significa aguas tormentosas. Es un lago de origen glaciar que desemboca en el Océano Pacífico. Su superficie es de 1.850 km2, perteneciendo 978 a Chile y 880 a Argentina. Está rodeado por la cordillera de los Andes y posee un clima bastante frío. Número 4. Laguna Merín. Su nombre proviene del guaraní y significa pequeño, lo cual es irónico ya que está en un top de los lados más grandes. Cuenta con una superficie de 3.750 km2. Sus afluentes son el río Cebollatí, el Taquari y el Yaguarón. Posee diversos humedales en su costa, de hecho el humedal bañado de Taín, el cual por cierto fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se encuentra en las costas de este lago. Número 3. Laguna Mar Chiquita. Es una laguna que no posee salida al océano, es decir es endorreica, siendo el cuarto lago más grande de este tipo en el mundo. Además contiene elevada salinidad. Este lago se encuentra en la provincia argentina de Córdoba y cuenta con 8.000 km2. Sus afluentes son el río Dulce, el río primer y segundo. Número 2. Lago Cocibolca o Gran Lago de Nicaragua. El lago Cocibolca o Gran Lago de Nicaragua es el lago más grande de América Central. Cuenta con 8.264 km2. En su interior se encuentran 3 islas y más de 400 isletas. También se caracteriza por poseer dos volcanes, el volcán Concepción y el volcán Maderas. Estos volcanes cuentan con abundante vegetación, flora y fauna. El lago Cocibolca es muy conocido también por albergar tiburones de agua dulce. Se conecta con otro lago nicaragüense, el lago Managua, por medio del río Tipitapa. Número 1. Lago Titicaca. El lago Titicaca es el lago más grande de Latinoamérica y ocupa el puesto 19 en todo el mundo, además de ser el lago navegable más alto mundialmente, a 3.812 metros sobre el nivel del mar. Su extensión es de 8.300 kilómetros cuadrados, de los cuales 4.996 corresponden a Perú y 3.304 a Bolivia. Su temperatura oscila entre los 10 grados centígrados en promedio. Los afluentes de este lago provienen de las cumbres nevadas de los Andes. En el lado boliviano se encuentra la playa Copacabana, siendo de gran importancia turística para la ciudad del mismo nombre. Si les gustó el vídeo denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para más contenido. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Y eso ha sido todo chicos, déjenme saber en los comentarios cuál de estos lagos les pareció más fascinante, así como qué otros temas les gustaría ver en el canal. Esto es Curiography y nos vemos en el próximo vídeo.